¿Qué onda amigos? Pues bien, el día de hoy les traigo aquí otro efecto de sándwich. Y para aquellos que no conocen lo que son los efectos de sándwich, les platico muy rápidamente que es cuando se toman un par de cartas como las reinas en este caso, se ponen a un lado de la baraja, después se selecciona alguna carta, se pierden la baraja y después en este caso, por ejemplo, podríamos tomar las reinas, ponerlas en el centro de la baraja boca arriba y a pesar de que no hay ninguna carta ante las reinas cuando son puestas en el centro, el momento que uno hace el chasquido mágico, se materializa una carta entre esas reinas, la selección, obviamente. Entonces, permítanme mostrarles cómo se ve esto en realidad. Vamos a tomar aquí como ejemplo una carta, digamos que tomamos el dos diamantes, este dos diamantes lo voy a perder por ahí en la baraja y voy a tomar aquí estas reinas, las vamos a perder por ahí en el centro de la baraja. Ahora, un chasquido mágico y ahora una carta se ha materializado entre estas reinas. ¿Qué carta podrás hacer? Pues nada más y nada menos que el dos diamantes. Ahora, este es un truco bueno, sencillo pero bueno, pero me gustaría llevarlo al siguiente nivel. Entonces, ¿qué tal si tomamos esta misma selección aquí, el dos diamantes? La volvemos a perder por ahí en la baraja. Y esta vez, en lugar de poner las reinas boca arriba en el centro, se me ocurre que lo que puedo hacer es tomarlas, pasarlas por arriba de la baraja de esta forma, haciendo que capturen toda la baraja con la excepción de la carta. ¿Qué carta podrás hacer? Dos diamantes.